Este vídeo es presentado por EA Creator Network. Hola mis chiritos, ¿cómo están? Bienvenidos a la isla de la influencia temporada número 46. Esta nueva isla recuerden que tienen 10 días para realizarla en la fecha correspondiente que podrás ver en mi calendario de emisiones que está aquí en mi canal de youtube. Y bueno chicos recuerden que la isla de la influencia es un reality donde tenemos que influenciar a 7 sims para que sean parte de nuestro equipo, parte de nuestro clan para poder desbloquear cada uno de los objetos. Recuerden que hay un gran premio, premios básicos y premios extraordinarios. Y bueno chicos en los premios básicos vamos a encontrar una mesa auxiliar industrial en dos tonos como pudieron ver. También vamos a desbloquear periódicos en tono marrón y otros periódicos en tono blanco. Mientras se va mostrando en pantalla chicos los premios básicos quiero comentarles que esta isla tiene que ver con todo lo de la limpieza, lo de la colada, el aseo, la lavandería. Pueden estar observando que los objetos son muy conocidos quiere decir que esta es una isla para aquellas personas que no tienen nada sobre la lavandería. Bueno esta es la oportunidad para tenerlo. Obviamente esto está en otro tono así que para los que ya lo tienen pues pueden realizar esta isla para tener estos premios en estos colores y si no la quieres hacer pues no la hagas pero si eres nuevo aprovecha si no tienes nada sobre la lavandería y estas hermosas camas y todos los objetos que te estoy presentando en este vídeo pues aprovecha. Esto no es una repetición esto es una nueva isla solamente que vienen en otros tonos pensando en los jugadores nuevos y en los jugadores antiguos para que tengan objetos de otro color. Bueno chicos aquí les estoy enseñando los premios extraordinarios estos espejos me parecieron a mí muy bonitos estos colores me gustan mucho también y vamos a ver otros premios vienen siendo los armarios de viaje estos baúles me parecen súper bonitos estas texturas los colores eso no los tenemos en nuestro juego de ese tono así que yo sí estaré feliz de realizar esta isla leo muchos comentarios que de repente dicen hay pero hay muchas repeticiones sí chicos pero no es que sean muchas realmente es la misma cantidad es para apoyar a la gente nueva y los que ya somos viejitos muy antiguos jugando pues miren en este caso tener una lavadora y una secadora en tono plateado y otro en tono rosa que no lo tenemos en nuestro juego yo la verdad si veo lo positivo y le agradezco a los ingurús por todo su esfuerzo de traernos contenido prácticamente cada mes es un juego que se actualiza mucho que nos consiente mucho aunque quisiéramos mil cosas pero creo que ha mejorado nuestro juego muy lentamente poco a poco pero ha tenido mejoras súper bonitas y eso me hace feliz y hace que yo juegue los sin free play y que los sin free play sea mi juego favorito miren qué bonito está estos fregaderos los tenderos de ropa ahora en tono nogal en tono blanco y chicos miren estos son nuevos atuendos para los abuelitos está súper bonito a mí me pareció súper súper bonito esta nueva ropita para nuestros sims ancianos qué te pareció el vídeo déjalo en comentarios quisiera saber tu opinión yo les mando un fuerte abrazo de oso los quiero muchísimo espero que esta actualización les haya gustado recuerden que la actualización llega ahorita muy pronto el lunes así que atentos para descargarla en su tienda de aplicaciones ahora sí chicos continúen viendo los demás vídeos de esta actualización nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo